donde se estarán dando detalles después de lo que es la serie final ya del equipo Tigre del Chirandega a la espera con el equipo que estará en esta contienda, en la recta final de esta sexta edición del campeonato de la Liga Nicaragüense de Meipo Profesional con ello dejamos al licenciado Enrique Castezoro, presidente del equipo y la divulgación Cristiane Salvatierra se los repartió ahí pero ellos van a decirlo en detalle para esta conferencia Buenas noches, bienvenidos a todos los amigos que nos acompañan amigos fanáticos y amigos de comunicación y prensa agradecemos por su importante presencia tal como dijo Richard, nuestro amigo Julio pasó repartiendo unas fichas para que nuestros amigos de comunicación puedan llenar con las preguntas y las inquietudes que tienen acerca de los detalles para la serie final así que si algunos amigos de prensa que todavía tienen su ficha para que la terminen de completar y no las hagan llegar y pues dejamos con ustedes la primera parte de la conferencia para luego pasar las preguntas a donde queda el asesor presidente de la junta directiva gracias buenas noches a todas y a todos nos escuchan bien en Grada Sombra ¿dónde está la misión Grada Sombra? ¿se escucha? ¿no se oye? nos vamos un poquito a la bolsilla que se acerquen un poco buenas noches, gracias por estar acá presente estamos en la primera práctica de esta semana hoy 17 lunes 17 está practicando el equipo el día de mañana a las 9 de la mañana practican acá en el país Tijerino Mazaniego el miércoles nos vamos a las 9 de la mañana nos vamos hacia la península de Cocijuina quiero quitar a todos los amigos del viejo a que nos acompañen en la primera parada que va a ser en la Basílica del Viejo sede de nuestra patrona nacional nuestra señora la Inmaculada Concepción de María ahí vamos a estar dándole gracias por una tremenda temporada que hemos tenido y encomendándonos a ella en todo lo que viene en todo lo que viene del resto del campeonato de ahí salimos hacia la península de Cocijuina estaremos alrededor de las 11.30 les confirmamos que va a haber transmisión de radio no sé si va a poder ir alguna de las televisoras vamos a hablar con los amigos que tienen cámara tal vez se pueda grabar para que la afición disfrute de ese juego que va a ser contra el campeón que va a ir a la al campeonato nacional de de la liga campesina reforzada con nuestros pitchers también quiero darle la bienvenida a Cairo Murillo que se ha incorporado al cuerpo técnico como como coach de picheo y también Alexis Hernández Alexis Hernández viene a hacerse cargo del bateo junto con Francisco Santiesteban que viene a reforzar el cuerpo técnico también agradecemos el apoyo que ha dado de las tigres ustedes todos pueden ver que ahí ha hecho una tremenda labor y ha estado siendo presente aquí a los tigres dándonos su conocimiento y apoyándonos en las prácticas el día miércoles como dijimos a la una de la tarde es el partido de juego el equipo se va a quedar jueves los tigres se quedan jueves viernes y sábado sábado vamos a salir a las doce treinta en el tombay y vamos a pasar directo para el estadio municipal Estraín Tijerino el juego la primera noticia de la final el juego será a las cuatro de la tarde cuatro de la tarde sábado veintidós a las doce medio día se van a abrir las taquillas gradas son y gradas sombras se venderán única y exclusivamente a partir de esa hora a partir de las doce medio día se comenzarán a vender gradas sol y sombras el mismo día las doce medio día esto para evitar la mayor posibilidad a los revendedores sábado doce medio día abrimos una taquilla doce treinta doce treinta estaremos abriendo las puertas doce treinta estaremos abriendo las puertas para que a la una que gane entre el equipo y estoy seguro que vamos a tener una buena una buena cantidad de personas en el estadio de Frayín Tijerino que más los costos y a dónde y cuándo se comienzan a vender los palcos y los palcos especiales dado que son bastante limitados para darles una idea solo vamos a poner a la venta 20 palcos especiales ya prácticamente están vendidos todos esto porque vienen patrocinadores de la liga vienen patrocinadores del equipo viene la junta directiva del otro equipo que nos visita que no sabemos todavía si es bueno o ganar vienen algunos miembros de la junta directiva de los tigres entonces solo va a seguir a la venta 20 palcos especiales los que estén interesados van a hablar con cristianes o conmigo palcos por seguridad vamos a también sacar una cantidad limitada de palcos así que también van a estar de difícil acceso el día miércoles comenzamos a ver palcos especiales y palcos los precios de palco antes de hablarles de precios para evitar reventa vamos a limitar la cantidad de palcos que pueda comprar una persona a tres a tres esto para evitar en el 2006 no se si se acuerdan en el 2006 tenía un valor oficial de 200 córdobas y los revendedores lo vendían fuera a 400 500 córdobas entonces vamos a tratar vamos a tratar de minimizar la posibilidad de que estos palcos caigan en manos de revendedores vamos a usar el día de mañana en cristiana facebook vamos a utilizar los amigos que más o menos conocemos quienes siempre vienen a palcos para tratar de que no caigan en manos de revendedores solamente 500 palcos van a salir a la venta se está cambiando el sistema de los palcos también si alguien quiere llegar a vender los brazaletes que estuvimos usando no van a hacer eso así que cuidado caen son unos brazaletes diferentes se dieron a hacer en Guatemala son de vinil vienen con el logo de los tibes es de otro material totalmente diferente a los que hemos estado usando en la temporada regular solamente vamos a sacar a la venta boletos para el juego uno y para el juego tres el juego uno como les digo es el sábado a las cuatro de la tarde este sábado que viene el sábado 22 luego el domingo será las 11 de mañana en el estadio del equipo que gane volvemos acá el martes martes que sería esa noche el martes 25 26 25 martes 25 sería el juego número 3 que será acá a las 6 de la tarde si Dios quiere será en el Efraín entonces esos son los boletos que van a salir a la venta el del juego uno y el del juego tres de palco y palco especial como vimos sombra y sombra solamente el día del juego a partir de las 12 y medio día en grada sol sereno para los miles y miles de seguidores de los tigres que yo digo que son los aficionados que siempre acompañan al equipo tomando en cuenta eso pues le hemos mantenido esos 5 córdobas a través de 6 7 años y solamente vamos a subirle a 10 córdobas lo que es grada sol va a costar 10 córdobas y también vamos a tener una cantidad limitada de boletos de grada sol en grada sombra grada sombra y bueno dejen me explicarles la razón es importante que entiendan por qué tenemos que subirle a los precios solo para darles una idea el costo de reconcentrar al equipo desde miércoles hasta el día domingo va a dar alrededor de los 4 mil o 5 mil dólares porque vamos a estar en hoteles desde el miércoles hasta el día domingo es importante que sepan que el equipo pasa directo el sábado acá al estadio y del estadio se va directamente también hacia Managua o hacia Granada depende de quién gane o sea el sábado también vamos a dormir en un hotel en Managua o en Granada los muchachos se van a ir a su casa hasta después del segundo juego el día domingo 23 esta es una de las principales razones por las que tenemos que modificar los precios la otra razón es que una buena parte de esta de este ingreso por taquilla tiene que ser compartido con la liga y la otra razón es que yo quiero que solo hagan dos juegos por eso vamos a sacar juegos para el 1 y el 3 porque vamos a buscar cómo ganar en 4 no quiero que se pase de 4 juegos lo estamos haciendo cuentas a 4 juegos por eso lo estamos sacando para el juego número 1 y para el 3 el juego a favor de qué qué baja nada más José grada sombra dijimos el precio 30 córdobas grada sombra el palco 200 córdobas y el palco especial siguiendo la filosofía que el que puede pagar que apoye 500 córdobas esos son los precios como les dije son cantidades limitadas los que están en Mezalini ahí también se va a limitar por cuestiones de seguridad y por cuestiones que ahí no tendremos a los visitantes especiales ahí pues los que estén interesados en Mezalini que nos pregunten después porque ahí va a ser un paquete diferente les repito el palco especial y en palco no vamos a vender no vamos a vender el paquete solo estamos vendiendo el juego 1 y el juego 3 que pueden comprar el paquete el 1 y el 3 o sea después si acaso va el otro juego pues ahí lo discutiremos más más adelante no sé si nos escapa algo Cristian que la seguridad es muy importante el tema de la seguridad tanto que lo he asumido personalmente como me comprometí con todos ustedes ya tuvimos la primera reunión con el comisionado Pichardo el día de mañana nos reunimos nuevamente con el comisionado Pichardo con el comisionado Santa María y con nuestra gente acá que nos apoya en el estadio donde vamos a discutir pues con el lujo detalle que se requieren todos los temas de seguridad solo les adelanto que que se han comprometido 80 efectivos 20 antimotiles 20 de la seguridad interna y también hemos volado con el con el jefe del estado mayor con el comandante Joaquín Pagno Paz Sevilla que también el ejército va a sacar unos cuantos unos cuantos miembros para apoyarnos en esta en esta final Cruz Roja también gracias a la prueba de la Cruz Roja y los bomberos vamos a tener disponible la ambulancia de la Cruz Roja la ambulancia de la Cruz Roja se va a ir con nosotros desde el día miércoles para que la tengamos allá en Cociubina y el otro aspecto importante que le estamos pidiendo a la policía que queremos tener un acompañamiento también de la policía de Sinandega a los estadios donde vayamos estadios que sea de Managua o de Granada ya vieron la vulgaridad que nos encontramos con algunos hermanos de Occidente vecinos que no vamos a nombrar pero vamos a ir preparados cuando salen otros otros vándalos pues hay que garantizar la seguridad de los aficionados y de los peloteros en todo en todo momento excursiones oficiales no hay excursiones oficiales me imagino que habrán algunos promotores que quieran hacer excursiones a Managua o a Granada con gusto se los vamos a informar cuando sepamos quienes son las personas que van a salir con su bus y les podemos dar espacio en la radio para anunciárselos para anunciárselos para anunciárselos